Empezamos 3, 2, 1 ¿Qué nervios lo de Miri Peter Gotti? Yo no sé qué le voy a hacer, pero está sumamente nerviosa que yo le entrevisté a Berlán Un momentito, vamos a ver Es que el perro, no Si Ya no importa Tarek, ravene, Tarek, ravene, Tarek, ravene Alana, pobrecita 3, 2 Listo, vamos Estrenos Si ¿Cómo se te ha dado a ti el tema de ser papi? Lindo, lindo Yo creo que con Fiorella jugué a ser papá porque la tuve muy temprano, la tuve a los 17 años ¿A los 17? Si Si No, ¿y ella cuántos años tenía? La mamá también 17, todavía no terminábamos en el colegio Nos votaron de la moderna No Estaba jugando al teto Si Si Claro No No me digas Dígas 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 Mi hijo con eso capaz que lo ahorco Imagínese, no No, no No es ocasión te ahorco Ricky Terrible ¿Y qué te pasó? ¿Y por qué pasó? ¿En serio? Pero, Marielito, ¿por qué va a pasar? Pasó. Ya pasó. Pasó. Un día de la bandera. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Un día, ¿qué? ¿Juraste dos banderas? No, yo ese día no juraba la bandera porque todavía no estaba en sexto curso. El ñaño y ella juraba la bandera y nosotros no fuimos antes. ¿Qué pasó? Dios mío. ¿Qué va primero, el sexo, la comida o el descanso? El descanso Luego de estar descansado Sato el pecho, Marielito, señor, gracias a Dios. Luego de estar... Gracias a Dios no dijo la verdad. ¿Cómo te fuiste a perder ese monjerón de la Gaby Paz Miñoyepe? Yo creo que... Oye, esa man es tusta, por todo el lado. Eso es lo que tenía miedo. O sea... O sea, ¿por dónde comenzabas, hermano? Mira... Y tú de repente... ¿Cuántas veces has hecho el amor en la vida? ¡Oh! Muchas. ¿De lunes a domingo cuántas veces? Dejémoslo en muchas. ¡Hasta, chicos! Somos jóvenes, hay que aprovechar. ¡Oh! Pero tú eres Gallo Bello. ¿Te parece? Sí, claro. ¿Sabes cuál es el problema? Tú eres el típico Papa Gallo Bello. O sea, tú eres súper coqueto. O sea... Es que la gente confunde. ¡Cuá, cuá, 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 cuá! Feliz día del Padre, mi amor. Muchísimas gracias, Marielita. Que Dios te bendiga de todo corazón. Amén. Que todos los esfuerzos que estás haciendo realmente se vean reflejados no solamente en tu hija, sino en tu vida, sino en la vida de tus hijos. De verdad, de todo corazón. Y te deseo una gran vida y que si tu anhelo es volverte a casar y tener una familia, parece que... Y si tu anhelo es volver con la Gaby, vuelva. No, eso no. Eso no. ¡No! Chao, chicos. Adiós. Envíenme y enhorabuete con ustedes.